La leyenda hasta el amanecer. Yo la concedía a llegar el día, de esposa lucharé. En la santo hombre que no arena, desde el cielo abrió la luna llena, Pero al cambio quiero el hijo primero que le entrepes a él Y me sube y mola para no estar sola como colegio a creer No me quieres ser madre y no encuentras quererte reala mujer Y de la luna de caja de repente salte con un grito de pie Soy de la luna La verdadera nació un niño, la voz como el romo de un anillo Con los ojos grises, en ventas de un amigo, el vino de una De la nube se estampa, estoy con un paio, y yo no me lo trajo Luna quieres ser madre, pero entiendas que el que te haga mujer Dime luna de acá, que pretende salver con un hijo de miel. Ah, 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 ah. Dijo de la luna. Dime luna de acá. Dijo de la luna, que pretende salver con un hijo de miel. Ah, 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 ah. Dijo de la luna. 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 Dijo de la luna.